hola bienvenidos a Mr. Orchids espero que todos estén bien welcome to Mr. Orchids no olviden darle like a mi página no olviden suscribirse a mi canal de youtube don't forget to like my page don't forget to subscribe no olviden comentar no olviden dejar preguntas don't forget to leave comments and don't also forget to ask questions if you need something hola pues bueno hoy voy a hablarles english is gonna be a second uh second part sorry i'm gonna say now so uh on the half of this video i'm gonna be talking about the phalaenopsis in english so right now i'm gonna talk in spanish hola hoy les quiero hablar de la phalaenopsis la phalaenopsis le llaman también la orquídea polilla voy a ver si la acerco por ahí le llaman también la orquídea polilla es una de las orquídeas más emblemáticas más populares son utilizadas recientemente en las decoraciones son muy utilizadas en la decoración y entonces ha ganado un espacio muy popular dentro de lo que es el mundo de las orquídeas es una de las más populares yo diría su cuidado es fácil siempre y cuando uno siga unas reglas respecto al cuidado como todas las orquídeas todas las orquídeas tienen una regla todas las orquídeas tienen una teoría de cómo deben ser cuidadas así que vamos a hablar un poco tengo información aquí para que no se me olvide tengo un pequeño libreto ok muchas de las personas que compran una phalaenopsis la compran por la flor y usualmente cuando uno paga la planta en la tienda donde uno la vaya a comprar uno paga por la flor uno paga por la flor extrañamente lo que uno paga es la flor porque usualmente cuando se acaba la floración como mucha gente la compra para decorar botan la planta he oído de gente que luego que se acaba la flor y se me murió y botan la planta con todo así que no es una planta viva la phalaenopsis tienen vida tienen vida y así como dio esta floración fabulosa que está aquí ellas pueden volver a florecer en algún momento así que es importante saber que es un objeto vivo y que vuelve a florecer más tarde siempre y cuando uno siga unas reglas porque todo tiene una regla ok vamos a hablar de los cuidados los cuidados de esta planta son más o menos sencillo son más o menos sencillo voy a hablar de los errores que comete la gente con esta planta es cierto que toda planta necesita luz solar para desarrollarse eso es algo muy importante en el desarrollo de la planta en su ciclo de fotosíntesis pero hay algunas plantas que requieren más luz que algunas y otras requieren menos luz así que la phalaenopsis está entre esas que requieren menos luz pero eso tampoco significa que es una planta de 100% sombra como mucha gente piensa con muchas plantas la phalaenopsis necesita una luz brillante pero indirecta brillante indirecta sería que esté cubierta por algo pero que haya luz que las hojas reciban algo de luz la luz no puede ser caliente la luz no puede ser de por la tarde la luz no puede ser del mediodía preferiblemente esta planta creo que estaría bien con una luz inclusive de 8 de la mañana como hasta las 11 y luego que esté cubierta por algo eso sería lo ideal para que esta planta reciba la luz suficiente referente a la ventilación esta planta si requiere ventilación no necesariamente como otras orquídeas pero si requiere algo de ventilación para especialmente mantener secas sus hojas mantener secas su vara mantener secas sus flores hay otras orquídeas que simplemente le gusta que les eches agua y ellas secarse lo más rápido posible estas no lo que pasa con la phalaenopsis es que no tienen un gran pseudovulvo donde ellas puedan almacenar agua así que requieren un poco más de agua y menos ventilación que otras orquídeas pero eso no significa que la vamos a mantener encharcada o enchumbada de agua o sea que es importante saber echarle agua de tanto en tanto no todo el tiempo una de las técnicas que yo utilizo cuando cuido estas plantas es voy al sustrato por aquí como me ven meto el dedito y si yo siento que está húmeda no la tocó no le pongo ningún tipo de agua y la dejo que se 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 seque bastante cuando yo sienta que ya está no demasiado seca pero que ya necesita agua tú lo vas a saber tú te vas a dar cuenta pero lo vas a ver o con un palito que tú le metas y si el palito sale húmedo pues sabes que no o con el dedo con el dedo es otra forma de probar cuánta agua necesita hola de nuevo kobe post edición aquí porque quería dejarles saber un detalle bien importante a la hora de echarle agua a las plantas y de cuidarlas acabo de olvidar ese detalle pero quería compartirlo con ustedes que es importante que nunca le echemos agua a la corona de la planta esto se llama la corona de la planta porque aquí es donde empieza los problemas de pudrición así que mi recomendación es siempre echar agua en el sustrato y nunca encima de la planta nunca jamás encima de la planta porque aquí se acumula agua y empieza el proceso de pudrición así que es importante que tengan claro eso a la hora de echarle agua así que seguimos con el vídeo así que es importante dejarles saber que ellas si necesitan una humedad ambiental en puerto rico les va muy bien en los balcones de las casas porque la humedad usualmente en esos lugares se mantiene un poco más pero si necesita algo de humedad ambiental y necesita que se le eche agua periódicamente no todos los días ni todo el tiempo eso también depende o va a depender de el medio donde esté sembrada esta está en musgo sabrán que yo no soy muy amante al musgo pero vamos a hablar ya mismo de eso sea que el abono yo podría decir que a la planta podrían echarle abono una vez a la semana al abono de este que se diluye en agua del que llamado 20 20 lo diluyen en agua y le echan cuando ella vaya a necesitar agua no es todo el tiempo tampoco ok estamos hablando de que el musgo yo no me fascina pero en realidad en muchas ocasiones en muchos lugares donde el ambiente es muy seco y no hay una humedad ambiental muy grande pueden beneficiarse de esto aquí en calle y yo no tengo mucho problema con la humedad porque calle y es húmedo así que yo me mantengo un poco alejado del musgo pero no lo no lo demonizo no es malo simplemente no es mi medio favorito porque no es mi medio funcional así que eso es una de las cosas así que como está hablando de que no es el medio funcional en algún momento pienso tras plantarla pero no va a ser ahora porque no ahora porque cuando una orquídea está en floración toda la energía de la planta está en esta área aquí por ende si uno muda la planta en un momento en que ella está en floración puedes matar a la planta puedes matarla porque la energía no está en crecer raíces y estas plantas usualmente las orquídeas son así en su mayoría hay muchas excepciones pero las phalaenopsis tienden a ser así cuando ellas tienen su floración no hacen nada más no te echan hojas nuevas no te echan raíces nuevas así que ella está concentrada en lo que es su floración así que eso es bien importante que lo sepan porque hay gente que se pone a mudar las plantas en el momento menos indicado y lo que están haciendo con la planta es que la están matando o la están debilitando mucho y puede saltarse una floración es importante que lo tengan presente así que cuando ya la planta no tenga flores si ustedes no la quieren en el medio donde está o llega el momento de mudarla porque las raíces se han empezado a compactar o la planta ya no cabe en el tiesto o ven que el crecimiento se ha detenido bastante pero ustedes esperan que esté sin floración otra cosa importante que quiero recalcar es no ponerle hielo directamente a la planta he leído barbaridades he leído muchas cosas y porque la gente hace cosas con estas plantas bien extrañas donde le tiran hielo encima el hielo lo que están haciendo con la planta es que la están quemando con el hielo porque ellas no son plantas son plantas tropicales ellas no están acostumbradas a temperatura bajo cero o como sería un cubo de hielo así que es importante que sepan que no se debe poner hielo si hay una excepción a la regla porque siempre la hay y por ejemplo si ustedes quieren porque hay mucha gente que lo hace se pone una bandeja en la parte de abajo de la orquídea donde ya esté trepada en unas piedras y alrededor se le pone hielo no sé cuál sea el beneficio pero hay gente que lo hace lo que sí sé sobre esta planta es que ella responde sería es una palabra se llama termofílica termofílica es que es una planta que responde a las temperaturas por ende esta planta en tiempos más calurosos no florece no tiende a florecer pero ya cuando llega septiembre octubre y noviembre que empieza a enfriarse un poco el clima es que entonces ellas empiezan a crecer así está a florecer así que es importante que sepan eso muchas veces yo nunca he tenido una orquídea dentro de mi casa así que no podría hablarle de esa experiencia pero como las mías siempre están en mi balcón pues ellas responden a la temperatura de calle y que es bastante que varía bastante en el año así que yo tengo floraciones como para noviembre usualmente no tenía de estas orquídeas porque había decidido no cuidarlas pero como quería hablarles a ustedes sobre la falenopsis pues decidí conseguirme una esta la compré en walmart y me llamó mucho la atención porque si lo ven por ahí tiene ese detalle de este labio que es bastante grande para una falenopsis lo que la hace bastante especial y diferente esta la conseguí en walmart al parecer están los híbridos están siguen hibridizando y haciendo cruces entre plantas y ahora se puede conseguir una falenopsis con un labio tan grande que recuerda por ejemplo una miltoniopsis por ejemplo ok ya hablamos más o menos del cuidado ya hablamos de cosas bastante básicas para cuidar su falenopsis una de las cosas que quiero también recalcar es porque sigo diciendo la gente hace cosas extrañas con las plantas y es que no le pongan ni aceite de coco en las hojas ni le pongan ningún químico ni le pongan nada extraño a las plantas las plantas usan sus hojas para respirar entonces si nosotros cubrimos de aceite la hoja pues entonces estamos estrangulando la planta porque la planta no puede respirar así que es importante que tengan presente que no pueden verla ponerle ningún tipo de aceite para que las hojas brillen o ningún tipo de químico esa y a ninguna otra planta si tú quieres que tus plantas brillen con un pañito una servilleta con agua bastante entre más más seca mejor pasas la servilleta limpias el polvo y se acabó es importante limpiar el polvo porque igualmente si la tiene dentro de tu casa las plantas acumulan polvo y ese polvo las estrangula así que es importante un pañito para quitar el polvo y ya las plantas tienen su brillo natural y hay que respetar ese brillo natural no nos vamos a ponernos a hacer cosas extrañas con ella porque no eso no era una de las cosas más importantes excitantes que de las que les quiero hablar es que así como mucha gente bota estas plantas luego de que se le acaba la floración porque ya no les funciona algo similar hace home depot y walmart no es que las botan pero cuando la planta ya no tiene la floración le cortan la vara y las ponen en una esquina donde están las rebajas así que obviamente no vas a saber que que falenopsis tiene hasta que te florezca pero es una forma de conseguir una falenopsis en 50 por ciento de descuento así que eso es una cosa bien importante que podemos vigilar que podemos ver cuando estemos interesados en conseguir una falenopsis si no quieren gastar esta me costó 12.97 posiblemente la bajan un 20 por ciento y después la bajan un 50 así que es importante que que si tienen la oportunidad vayan y rescaten una falenopsis porque pues la flor está chévere uno quiere verle la flor pero si tú la puedes comprar sin la flor te sale mucho más barata y tienes la sorpresa más tarde cuando te logres florecer así que eso es todo lo que les quería hablar sobre las falenopsis así que muchas gracias por estar conmigo y ahora me voy a mover a la parte en inglés del vídeo así que gracias por estar conmigo que tengan buen día no olviden dar like no olviden suscribirse no olviden seguirme para que tengan más información de otras plantas porque siempre vamos a estar hablando de plantas y conociendo como les prometedores esta es la segunda parte de mi video sobre la falenopsis orquid les recomendaciones de suscribirse a mi canal y también de suscribirse a mi canal y de mi thumbs up y también de suscribirse a mi canal y de mi like en mi página Mr. Orquid on Facebook well I wanted to talk about briefly about the falenopsis because the falenopsis is a very very popular plant it's a plant that many people use a decoration inside their houses and they have this quintessential charm about orchids because when you think about an orchid you are reminded of the falenopsis because it's so popular because it's an orchid that everybody has or maybe everybody wants or everybody has seen because it's so commercial it's so out there that we that we already know the falenopsis maybe we don't know the name because it's not you know it's not that easy to know but we know it you we know a falenopsis and when we say orchid we visually see a falenopsis so it's a very interesting plant okay I wanted to talk about briefly about the care you know about the culture of this orchid because since it's a very 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 popular plant many people has it and many people don't know how to take care of it properly so we are going to be talking about about you know a bit about how to take care of this beautiful beautiful plant I bought this at Walmart here in Puerto Rico and what it attracted me most to it was this beautiful big wide lip that this orchid has here and I'm not a falenopsis enthusiast because it's so popular and everybody has it that I'm you know I'm not drawn to it but since I saw this beautiful lip I I really wanted to have it I really wanted to have it because it seems like a miltoniopsis actually as a pansy orchid it's very very unique well when we are talking about falenopsis is a living plant many people buy this orchid as a decoration and when the bloom falls they throw it away and it seems like people don't understand or people don't know that this is a living plant and that maybe if you bought it with a blue in bloom it will bloom for you again if you take care of it properly so it so we had to take care of it so the next year we have you know a new set of blooms and I'm sorry English is not my first language so I get a bit bluster sometimes but I try you know I try to keep up well so please don't throw them away if you don't know how to take care of them properly and you just wanted the the beautiful blooms you can give it away you know to somebody that maybe takes care of plants and they can take care of it properly but don't throw it away they're living creatures so we're going to talk about the light because many people it happens mostly here in Puerto Rico because we have a strong sunlight that people take them out you know and pull them out in the in the open and the orchid burns burns because it has too much light and this plant actually don't need that much it needs bright light but not direct bright light so if you have it you know if you have it inside we don't we don't you know in Puerto Rico it's it's hard to see people cultivating orchids inside their homes because we have balconies and we have places to to put the orchids outside so it's hard to see it but if you have this orchid growing inside don't keep it in a very very deep shady place because as a living creature it needs some sunlight to grow and keep you know having making this the cycle of photosynthesis the photosynthesis cycle so it's important that you keep the plant in a place that maybe it has sunlight in the mornings and then doesn't have any sunlight in the rest of the day but it benefits from a bit of sunlight a bit of bright indirect light i see so so that's a way to give it to give some light to the plant because it it needs it so excuse me i'm getting a bit flustered but i'm trying i'm trying okay about the water because that is one of the tricky questions about this orchid so many people put too much water on it and some people don't put water at all so what are we going to do what are we going to do when we need to water the plants we're going to stick our fingers inside the medium and if the plant is damp there it has you know it's not too damp it doesn't like to be soggy but maybe a bit damp the orchid is okay to go it doesn't need any more water but if the water if you touch and it's dry or you know getting closest to drying then it's a good time to water about fertilizer well i think that maybe weekly is good when you are going to water the plant because if you are not going to water it don't put fertilizer it doesn't need it in that that you know in that specific moment also this is a very very important thing don't let the plant to get water in the growth you know this is called a crown don't let the water get you know get stuck here because since since sometimes we're growing these orchids inside our homes we don't have enough ventilation for them to dry completely so it's important that we don't put let you know we only water in the medium we don't let water drip inside the crown because it will rot that's very 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 important okay other thing is that some people do very strange things with orchids people do very strange things so one of the the most strange things people do is to put some oil you know they rub some oil in the leaves because they see you know oh my god they're shiny i can see myself in the leaf no that's not what we do because we're we are we are we're not letting the orchid breathe because they use their leaves to breathe they don't need any oils in the leaf so we're gonna steer away from that and what we are going to do is to keep the dust off we're going to clean it with a paper towel with a very very you know time make not damp but you know well damp but not soggy paper towel and we're going to clean the dust off and the plant will have its its own shine you know its own natural shine so it doesn't need that oil or chemicals in their leaves please don't do it don't do it to any house plant because i i know people want some shiny decorations maybe you're better off with a plastic plant plant but but please don't do that don't do that they are living things they are living creatures so another thing is repot that's another hot topic and i will give you some little guidelines because about the medium the medium has to be a medium that keeps a little bit damp but not soggy and that doesn't dry out too quickly either so maybe put some uh some sphagnum moss and some bark inside in the mix when you're going to repot and that's gonna work that's gonna work so but 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 another hot topic is is when to repot we don't repot orchids when they are in bloom why we don't repot them because all the energy of the orchid is is concentrated mainly in the blooms and we don't want you know and we don't want to kill the plant because when phalaenopsis especially phalaenopsis do this when they are in bloom they don't grow anything else they don't grow new leaves they don't grow roots so we don't move orchids when they are in bloom that's a red you know that's a very very general rule when repotting orchids so now that we talk about the basics a bit of this orchid we are going i'm going to leave you on a note that sometimes walmart home depot lows in another places on other commercial places when they sell where they sell orchids when these orchids uh lose all their blooms they cut the the flower the stem and they put it in the back on a discount price so it's a very very good way to get one if you want an orchid and don't want to spend you know break the bank because this one this one was 12.97 i don't think it's that expensive but you can get it much cheaper if you want so if you want maybe a 20 off or 50 off and want to rescue an orchid maybe you can do that you know go in the back and look because they they sometimes have very 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 uh healthy plants there and as a general rule we look at the roots when we are going to buy and we don't we look for no signs of rot if you see that if if the roots are rotting then you don't buy that orchid also it's important that the flowers look you know the the leaves look stiff and substantial and they are not that droopy because sometimes you know they're phalaenopsis with big 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 lips and they are droopy but when you touch them they feel substantial and they feel hydrated if the orchids it's too dry you can buy it but it's a risk it's a risk because you have to rehydrate it at home and we don't know if that actually is gonna work so so take it with a grain of salt you know um and this is all i have for you today thanks for being with me here thanks for bearing with my english sometimes i get a bit a bit frustrated flustered but i try i try to give you the best information so thanks for being with me don't forget to subscribe don't forget to give like to my page don't forget to give like and comment on this video so and add and even ask questions if you need them so thank you so so much thanks for being here with me